Un campo rectangular es de 200 yardas por 394 yardas. Encuentra el área del campo en acres donde un acre es igual hasta 43.560 pies cuadrados y se nos dice que vayamos a la décima más cercana de un acre. Debido a que se nos da la conversión de un acre es igual a 43.560 pies cuadrados necesitamos encontrar el área del campo en pies cuadrados, no en yardas cuadradas, lo que significa que tendremos que convertir 200 yardas, y 394 yardas en pies. Para ello utilizaremos la conversión. Una yarda es igual a 3 pies, y por lo tanto para convertir yardas en pies, multiplicamos por 3, o usando fracciones unitarias multiplicar la longitud en yardas. Por la fracción unitaria de 3 pies, sobre una yarda. Observe que al multiplicar tenemos yardas en el numerador, y denominador y por lo tanto los yardas simplifican vivirnos con los pies. 200 yardas es igual a 200 veces 3 pies, que es igual a 600 pies, y 394 yardas es igual a 394 veces 3 pies, que es igual a 1.182 pies. Así que ahora conocemos un campo que es de 200 yardas por 394 yardas es lo mismo que un campo en a 600 pies por 1.182 pies. Y ahora encontramos el área de el campo en pies cuadrados. El área es igual a la longitud por el ancho, que es igual a 1.182 pies por 600 pies, que es igual a 709.200 pies cuadrados. Ahora que conocemos el área en pies cuadrados usamos la conversión acre equivale a 43.560 pies cuadrados para determinar el área en acres. Para hacer esto, para comenzar escribimos el área en pies cuadrados como una fracción con el denominador de 1 y luego usando la conversión, multiplicamos por la unidad fracción de un acre más de 43.560 pies cuadrados. Observe cómo tenemos pies cuadrados en el numerador y denominador. Y por lo tanto al multiplicar pies cuadrados simplifican vivirnos con acres. Multiplicando tenemos el 709.200 dividido por 43.560 acres. Y ahora dividimos usando la calculadora. Se ejecutan en las décimas como se indica, tenemos aproximadamente 16.3 acres. Espero que haya encontrado esto útil.